Vamos a tomarle a esta hora el pulso al tránsito y a la movilidad bien convulsionada el día de hoy, como para variar, ¿no? Mi querida Daniela, ¿cuál es la situación a esta hora? Jonathan, en tránsito y movilidad, les contamos sobre el cierre vial en la avenida Ciudad de Cali, con calle 38 Sur, luego de esta situación de orden público que se registró con una granada que explotó en esta zona. Las autoridades tienen acordonado completamente el sector y vemos presencia de autoridades de tránsito, de agentes civiles y del grupo guía, ayudando a regular el tráfico en este sector también por el cierre. Hay un poco de congestión vehicular, pero no hay mayor afectación. Esta es la información de servicio que les tenemos hasta ahora de la noche. Es una situación que se registra mientras la policía y las autoridades pertinentes adelantan las investigaciones sobre estos hechos de orden público. Pero también en información de servicio, les contamos, como ustedes lo ven en pantalla, que aquí en la avenida Ciudad de Cali, Transmilenio, los buses zonales y este sistema está operando con completa normalidad. Lo que sí hay es un cierre, entonces, a la altura de la calle 38 Sur, por si usted se dirige a esta zona. Esto por hechos de alteración de orden público y la situación con la granada hace algunos minutos. Cambiamos un poco de tema también para hablar de accidentes en la ciudad. Los contamos sobre un fuerte choque que se presentó esta tarde entre dos Transmilenios a la altura de la estación Toberín. Esto fue en la autopista norte con calle 164 en sentido norte-sur. Un siniestro que causó lesiones a los dos conductores de los buses, quienes eran los únicos ocupantes. Por fortuna nos llevaban pasajeros y también ellos están fuera de peligro. Eso sí, el accidente complicó bastante la movilidad en la troncal del norte de la ciudad, pues la flota tuvo que pasar a un carril y se presentaron algunos retrasos en los servicios. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.